Sólo el arroz Carolina te permite unir ingredientes, culturas y sabores como ningún otro. Y es que con su esponjocita textura y aromático sabor, el arroz Carolina combina perfectamente todo lo que te gusta para que puedas preparar deliciosos platillos. Así que inspírate y descubre el rico sabor de tus creaciones. Arroz Carolina, este arroz ya nos unió.